¡Suscríbete al canal! Ya después vendré al rey de los monstruos en otra ocasión, así que vamos directamente a los lobos. Hombre lobo dice, es necesario investigar los misteriosos árboles de Mansilvania, ¿podrían ser señales de la presencia de un hombre lobo? Pista, no puede completarse en el hotel encantado. Ok, vaya. Esto es diferente a lo que jugamos anteriormente en la primera parte de lo que es antes de la tempestad. Ya que en la primera parte de los desafíos de esta temática de Halloween, la mayoría de las misiones o desafíos tendríamos que hacerlo directamente al hotel o la mansión. Así que aquí nos están haciendo específicos que vamos a tener que investigar el mapa, así que vamos a proseguir a jugar la misión. Nada más una misión para demostrarles cómo está el mapa y de ahí irnos a abrir las que son las minijamas de Halloween. Ahí, déjame ver. Hacemos grupo. Listo. Ahí wey, casi me salgo. Ajá, después de jugar la misión, proseguimos a abrir lo que son las llamas de Halloween, ya que tenemos bastantes caramelitos para poder abrir. Y con la novedad que vamos a encontrarnos con otro set de armas nuevo que han agregado en esta temporada de Halloween. Y que esperemos esta vez nos salga el superviviente legendario para poder obtener lo que es el lanzacalabazas, que es el que he estado deseando desde el otro año, la temporada pasada. Y que nada más obtuve las dos legendarias y nos faltó una más para poder completar y así poder hacernos de este lanzacalabazas y pues utilizarlo, pues. Pero lamentablemente no tuvimos la suerte en las llamas de Halloween y bueno, vamos a ver si en esta ocasión podemos obtenerlo. Vamos a darle. Listo. Por lo que veo vamos a tener que jugar una misión de destruir campamentos que no es tan complicado, o sea, va a ser un poquito más de acción, eso está bien. Bien, que no es nada de una misión fuera de lo común, pero aquí lo que nos vamos a enfocar también es en la misión que nos está diciendo que tenemos que buscar cosas como el hombre lobo o algo así. Vamos a ver. Me acabo de olvidar de qué tengo que hacer exactamente. Pero estando dentro de la misión vamos a ver qué es lo que exactamente tenemos que hacer en esta misión. Bien, ya estamos listos. Destruye campamentos, campamentos destruidos. Ok. No nos muestra en sí la misión secundaria que tenemos que hacer de los lobos. A ver, es que aquí no debo de confiar y aquí son... ¡A la verga! Son zombies nivel 94. No mames. Me tengo que cuidar de ellos. Voy a tener que escoger un arma un poco mejor que estas porque estas no van a servirme. A ver, vamos a dirigir. Verga, ya vienen para acá. Puta. Vamos a la chocita, la chocita. Nos escondemos por acá. Necesitamos un arma de nivel superior al 94 de los zombies y creo que ya sé cuál. 98. 106. ¡Ay, güey! ¿Qué se fue? ¡Ay, mierda! ¡Ay, cabrón! Esta arma está chingona. ¡Uf! ¡No mames! Y se aguanta en un putero, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ah, aquí están las marcas de signo de interrogación que tenemos que buscar! Me marca que está abajo de esto. ¡Ay, güey! Expone que tengo que abrir aquí. Romper acá. A ver, vamos a ver. No creo. Debe estar acá abajo. En un calabozo, más seguro. Aquí está el castillo. ¿Y este es un castillo? Creo que es una ruina. O... A ver. Este es el castillo que me refería del otro video cuando estábamos jugando las misiones primarias. Este sí estaba mejor el castillo que el hotel encantado. Estaba mejor este. Este se ve más tenebroso. Se ve más... Más llamativo. Pero lo malo es que aquí no encuentro nada. A ver. Nada de los signos de interrogación. O son de ellos, me pregunto. Deben ser de ellos los desafíos. Que aquí también me marca. Es que ya me dice eliminar enemigos de campamento. Más no me dice buscar otra pista o algo que tenía que ver con la primera misión. Dice... Oye, ya no dijo nada. Está acá arriba. A ver. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Investir árbol arañado. ¿Qué no de arañados? Esto es lo que me temía. Voy a dar una vuelta a todo el mapa. Así que encontramos más pistas. Son las pistas de... El supuesto hombre lobo. Voy a poner algo acá para que... Que bajen tantito de... Su desmadre. Vaya. Dos nueve minutos todavía de... De extracción. Mira otra chocita. Esto me gusta. Lo que le digo. Lo más me gusta son estas chocitas que... Sí la dan bien a la temporada. Me gusta. Me encanta todo esto. Esos detallitos. Ahí tiene segundo piso, eh. Este sí es de los... De los finos, eh. Vamos a ver. Ok. Aquí no han descubierto nada. Nada más encontré una pista. No sé si tenía que ser una. Mira. Ya está casi todo descubierto el mapa. Ahí el tocinito. Ahorita los ayudo, brothers. Pero tengo que investigar... Sobre las pistas del... Misterioso... Hombre lobo. Aquí hay otro. Mira, aquí está... Aquí hay que haber aparecido otro. Es que digo, esa parte no estaba descubierta. Y está aquí en este árbol igual. Aquí hay otro árbol con el árbol igual. Aquí hay que explicarlo todo en la memoria. ¿Recuerdas? ¿El que has leído totalmente? ¡Bien! Quiero decir, uh... ¡Wow! Estos árboles son exactamente lo que te hablabas. En... En tu memoria... ¡Vamos a encontrar más! Pues ya... Ya estamos, este... Descubriendo todo el mapa. Ya no hay más cosas. No hay más pistas. Vamos a dejar otro de estos. No sé qué espera que encontremos. Ya está casi todo el mapa descubierto. Y no veo otra pista aquí cerca. Que nos indique que tengamos que ir ahí para investigar. Está... No sé. Oh, está hasta el... Otro hasta el fondo. ¡Pala madre! A ver. Hasta el otro lado del mapa. Estas mierdas no me laten. ¡Hijo de esa madre! ¡Hijo de esa madre! ¡Hijo de esa madre! Ahí está. Ahorita me acercaste, culo. ¡Oh! ¡Tómela! Tenemos otro castillo... Antiguo. En ruinas. En el que... Una trampa. Más municiones. Y pues no hay nada más que ver aquí, ¿eh? Ahí voy. ¡Quítate! No sé cuántos tenemos... Campamentos tenemos que... Que extraer. A ver. Ah, aquí hay otro. Aquí hay... Es que no sé por qué. Ya está descubierto el mapa. Y ahora sí no me aparece el signo de... De admiración. Tengo que acercarme hasta la zona. Tengo que dar a huevo toda la vuelta. Tienen que ser cinco árboles. Tienen que faltan dos malditos árboles todavía. Dos putos árboles. Ok, vamos a seguir dándola... Rodeando todo el bosque. A ver si encontramos otro árbol aquí cerca porque... Ya pudimos ver que aunque esté descubierto el mapa... No nos indica, sino de la interrogación... A menos que estemos cerca de esa zona donde está el árbol... Este, desgarrado. Vamos a ver aquí. Vamos a recargar por menos que se nos aparezca algo aquí. Ok, otro está por aquí cerca. Ya lo vi. Ya estamos cerca del otro lado. Y que es muy raro porque estoy lejos... Y este sí me apareció el signo de admiración. Y el otro que estaba cerca al que acabamos de agarrar... Nunca nos apareció la señal. Mira, aquí está. A ver. Uno más. Hombre, los árboles de arañados encontrados. Espera, ¿direcciones para el Wolf Pack? Están marcando un camino para los viajantes que se pueden tomar. Para llegar a la Super Blood Pack extravaganza. Lo que sabías si leas la memoria. No, no, no. No, no, no. Déjame disfrutar este momento en el que hice algo mejor que Rey. Ok, vamos. Ya, tres. ¿Y otro puto árbol dónde estará? Nos falta un árbol nada más. No puede ser que no encontremos el otro árbol. Nos faltan cuatro minutos. Todavía no tengo un poquito de tiempo. Pero sí se dirían mamadas que no encuentre el otro árbol. Ya rodeamos casi todo el bosque. Y no he encontrado... A menos que vayamos a la parte céntrica, que es donde no hemos ido. Además hemos ido a la parte de la orilla del bosque. A ver. Tiene que haber en la parte central. Es increíble que no... No encontremos el... El otro... El otro árbol arañado. No me parece el signo de interrogación. Aquí está. Por fin. Apareció. Espero que sí sea este, ¿no? Pero... ¿Por qué me parece que está abajo? Abajo de esto. Abajo de esto. O sea, ¿dónde? A ver. ¿Dónde mierdas voy a bajar? No me digas que se acabó la misión. Maldita sea. No puede ser. Bueno. No pudimos... Vamos a abrir primero los que nos están regalando. Que son dos... Creo que dos llamas. En oferta. Gratis. Vamos. Está bien. Gratis. Está bien. Vamos a abrir. Ah, eso bastará. Vamos a abrir. Pues... Nos dieron caramelitos. No la vamos a hacer al final. Lo conseguimos fácil. Pero, pues... Todo esto es basura. Y nos dieron otra llama. Vamos a ver. Supongo que debe ser lo mismo o peor. Vamos a ver. Los caramelitos cuentan. Pero todos estos esquemas son basura. No, pues no hay nada. Pues miren aquí. Hay una llama legendaria que tampoco... No nos conviene gastar. O sea, miren. Mil de pavos y... Para lo que tiene. La verdad no conviene. O sea, este no vale la pena. Menos estos. Estos ya no utilizan ni un épico. Ni siquiera estas basuras están abajo. Ya no utilizan nada de esto. Solo utilizarían de legendarias. Pero este como que no vale la pena. Por mil pavos. Mejor no. Vamos a abrir, si es cierto, las... Llamas de Halloween. Papá. Vamos, tenemos ochocientos... Ocho mil seiscientos diecinueve. Si nos alcanzan para un buen de llamas. Acerca y tal nos va. Con la primera llama de Halloween. Dos mil diecinueve. Veamos. Mal. Ok. Nos salió el primer. Azul. Ya lo tenemos. Eso. Eso son basura para mí. Ya estoy. Ya son basura. No me sirven para nada. Me gusta lo que me interesa. Son legendarios. Legendarios. O armas épicas. O legendarias. Vamos a ver. Ok. Esto es lo que nos estábamos... Los nuevos cede armas. Son cobre ocaso. O cobre acechador de medianoche. Vamos con este. Nos gustan más los que son rifles o armas. En vez de armas de cuerpo a cuerpo. Me interesa mal las armas de disparo. Pues tú. Más o menos. No nos dio nada. Nuevo más que esta arma que es cobre acechador. Pues más o menos. Estas son puras basuras. Estas las voy a reciclar. Pero bien. Vamos con la siguiente llama. No nos dieron una legendaria. Yo pensaba que nos darían que sea una legendaria por llama. Es la parca. Dice. Basura. 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 Más basura. Eso ya las tengo regadas al libro de colección. O sea que no nos sirve de nada. Yo creo que es superviviente legendario. Uh. Gato constructor. Ay. Uy. No. Este no era el legendario. Ay. La mierda. Güey. Este no quería. La quería la otra. Bueno. Puede que nos sirva. Para agregarlo a nuestro escuadrón. Creo que ahí no sé si nos hace falta. Penny. Gato constructor. Esta creo que ya la tenía. Creo que sí la tengo. O ya la agregué al libro de colección. No me acuerdo muy bien. Nos salió otros legendarios. No está nada mal. Este sí nos fue bien. A menos. Tenían que compensarnos en la segunda llama. Ya que en la primera nos salió pura basura. Y una épica que no teníamos. Un arma nueva. Pero aquí pues siguen saliendo basura. Basura. Y basura. Soldado calavera y Onesí. Hijo de su madre. Esas dos. Bueno. Creo que lo rescatable es el soldado calavera y Onesí. Creo que esta no la tengo para agregar al libro de colección. Este ya lo tengo. Ya la tengo en legendario. Yo quiero en legendario el grandote, el destructor, el masher. Ya saliéndome ese maldito legendario, este, destructor. Ya tengo mi bazooka o mi lanzacalabazas. Por favor, necesito ese legendario. Con eso me conformaría. Aunque no me salga muchas armas buenas del nomocer. Es que me sale pura basura. Que sale en cualquier llama. Ay, otra vez. Arma a elegir. A ver que nos da a elegir. Escopetero. Ah, este defensor. Vale, madre. No nos deben a decir. Vamos a poner un escopetero. A ver. Es que los defensores ya no, ya no, ya no. Ya tengo la mayoría. Ok, cobre apagón. Nos salió otro legendario nuevo. Bien. Todo más o menos. Pero sigo sin convencerme de que me salga... Muchas cosas buenas. O están siendo muchas cosas repetidas. Muchas cosas que... Innecesariamente tienen que salir en esta llama. Porque salen en cualquier llama fea. De las que podemos comprar de 50 en ofertas de llamas diarias. Pero estas de Halloween tienen que salir más... Soledad de Mario Ramírez. Esa es la mía, la tengo. Ah, la madre. Neta que lo estoy viendo muy flojo esto abriendo llamas. O más o menos. O tres de los... Me salen dos legendarias, creo. O dos buenas, pero... Quiero algo que no he tenido. A ver, ya me interesa el legendario este destructor. Es que estos... Estos... Ya los tengo. O sea, ya no sé por qué me siguen dando estas porquerías. Yamurai. Shuriken. Velozara. Hotep. Vamos a agarrar este. A ver qué show. Oh, este ya la tengo en legendaria. Otra vez esta vieja. No mal. ¿Por qué no me sale el otro destructor? Verga, güey. ¿Por qué me tiene que salir esta vieja otra vez? Ah, carajo. ¿Qué les cuesta darme esa? Tienen que volver a sacar otra vez la pinche bombardera en legendaria. Cuando me pueden dar el destructor. Ya ni de pérdida me salió el otro cabrón que ya tenía. El... El... Mierdecita. Hace que cuando agarras la... La... Esa mierda. La flor azul te aparece. El troll. El troll, perdón. Se llama el troll. Ah... No sé. No me convence, güey. Y valen 500 caramelos, cabrón. Todavía si quieras valieran... No sé. Unos 200. Todavía te la paso. Pero no mames. Estas mamadas. ¿Qué? No sé si es mi mala suerte. Es que esto ya... A ver. ¡Ugh! Cobra, se echaron de medianoche. Bueno, así ya la tengo en épica. Está bien. En legendaria. Está bien. Vamos a ver qué tal están esas armas. No, no. Vale, madre. Ojalá que sí. Tienen algo bueno. ¿Por qué? Es que ya saliéndome 12 picas. Ya valió verga. No me sale nada de legendario. ¿Eh? Eso es lo malo. Me sale un chico de picas repetidas. Ya valió madre ahí. Vamos, vamos. Tenemos que obtener ese lanzacalabazas. Basura. Nada. Basura. Y más basura. Arma elegido. Ok. Cobre tambor negro. Vamos con este. Este no lo tampoco lo tenemos. Tiene que salir de épico. Ya valió verga. Ya no nos sale legendario. Es que eso no me gusta. Es que nos salen pura porquería. No, no, no. Vamos a acelerar este pedo. Azul. Que nos salga la épica. Necesito una legendaria. No, ya fue. Ya fue. Ya fue. Ah, sí. Se salió legendaria. Me van a dar a elegir. A ver, a ver, a ver, a ver. Puta madre. Penny constructora. Si supongo que ya la tengo. Yamurai y Shuriken veloz también ya lo tengo. Entonces. ¿Cuál de los dos? No acuerdo cuál agregué el libro. Creo que ya agregué el libro el Yamurai. Creo que me falta agregar al libro esta vieja. Oh, ya la tengo. Vale, madre. Vamos a ver si. Nos están acabando los caramelos, chavos. Y no nos han dado nuestro destructor legendario. El paso para que nos den nuestro lanzacalabazas. Mmm, cobre. Vean, lo bueno que no elegí el arma de cuerpo a cuerpo. Ya no los dieron. Y nos dieron dos veces la opción de elegirlo, eh. Entonces estaba una escopeta de arma de oscura. No me acuerdo. De acero, perdón. Y también estaba el de rifle. Pero, ya ven, elegí los dos fusiles. Y las armas, pues, de disparo. Y el de cuerpo nunca la elegí. Y solito salió. Mmm, nos queda para... Cinco llamas más, creo. No, no. Cinco llamas más. Vamos a ver. Con tanto maldito esfuerzo de hacer misiones. Hacer los malditos... De esta temporada de Halloween. Las... Las misiones de... No, no lo tenía. Creo que no lo tenía. Pero es que yo quiero el otro. Yo quiero el destructor. El experiente destructor, chinga. Es que no puede ser posible que sea pura porquellera repetida. Esta mierda de troll tampoco. Uy, cobre ocaso el legendario. Uy, maldición. Este ya lo tengo en legendario. Y también otra vieja en legendario. Me falta uno más. Y que es ese maldito destructor. Vamos, por favor. Necesitamos ese destructor. Lo único bueno que puedo decir de esto. Es que al menos todas las misiones que... Que nos falta por hacer del... Del lobo. Buscando al lobo en la noche. Nos pueden dar más caramelos todavía. Pero pues es que el punto es que ya tenemos chance para poder obtener los... Malditos, este... El maldito del superviviente legendario. En esta ocasión. Cuando ya tenemos suficientes caramelos y no nos aparece nada. O sea, ya nos salió repetido la pinche vieja bombardero dos veces. ¿Qué nos puede salir? ¿Qué cuesta que nos salga el legendario destructor? Por favor. Nos quedan bien pocos ya caramelos. Desde el otro maldito año he intentado buscar ese destructor y no me lo dan. Cae 13. Si lo tengo... No, ya fue. Es que no, mames. Pura basura. La última. Vale, madre. A ver cómo nos fue la última. Su suerte. Vamos a ver. Una escobita de bruja. Ahí te va a dar la buena suerte con esto. Vamos, 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 vamos. Destructor. Sal, por favor. Necesitamos ese destructor. Vamos, 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 vamos. Dos repetidos. Es increíble. Dos repetidos. ¿Se dan cuenta? De mal y toque de la muerte dos repetidos. No, mames. Soldado, calavera y onis. Y puta madre. Ya tengo los dos acá. Ay, por favor. Ay, no, ¿por qué salió ese? Quería que saliera el otro, maldita sea. Qué mala suerte tengo. Estoy diciendo que quiere el maldito destructor y no sale el maldito destructor. Salió este cabrón. ¡Puta madre! Me lleva la chingada. Me lleva la chingada. Vean. Vean lo que me salió. ¡Ale madre! Puro repetido. Y estos asquerosos azules y verdes. ¡Puta madre! Vamos primero a borrar todos los azules. Ya los morados ahorita los vamos a acomodar. Qué maldita suerte tengo, cabrón. No lo puedo creer. En el último... Llama, teniste que haber salido destructor y no. No, no. No quiso salir. No, mames. Eso sí es tener mala suerte, cabrón. Estaba así de cerca para poder obtener al destructor y me sale otra vez esa mierda de repetido. Bueno, pues les digo, nuestro premio de consuelo, por así decirlo, nuestra única forma o poder tener una segunda oportunidad al buscar los... Mira, es que vean, me salió dos esta madre. O sea, ¿qué te costaba darme el destructor? O sea, me salió uno de estos, está bien. Ya la tenía, no hay pedo. Me salió un troll legendario, igual, ya la tenía. Y aquí está el otro troll. Dos épicos troll. ¿Y cuántos épicos de esta madre? ¿Qué chingada le costaba darme... O sea... Darme el destructor? O sea, ya... O sea, lo hacen al drede. O sea, no puede ser que no me puedan dar algo que... Desde hace un año ya lo tenía todo repetido. Nada más faltaba ese pinche superviviente y no me lo dieron. Ahora les voy a decir cuál es. Yo creo que la mayoría ya sabe, pero si no saben, entonces se los voy a... Se los voy a mostrar cuál es el que quiero. Pero así es que vean. Díganme si ustedes no son pendejadas que me estén dando estas porquerías. Vamos a dejar estos por acá. Vamos a utilizarlo para otro pedo. Vas a eliminar estas basuras. Esquemas. Esquemas, pues, nos fue más o menos. Igual, mira. ¿Cuánta basura nos dio acá? ¿Cuánta bendiga basura nos dio? Mira. ¡Pala madre! Pura chatarra. Lo que es azul, para abajo son chatarra. Ya lo que son morados y épicos, aunque sean repetidos, me sirven para meterlos al libro de colección. O para reciclarlos, para crear este superviviente legendario o transformarlos. Pues, vamos a ver. En pocas palabras no sirven para reciclarlos, pues. Pero los verdes ya no sirven para que sean puntos de experiencia. Los azules o los azules no sirven para puntos de experiencia, para esquemas que no están nada mal. Pero es mucho lo que nos dieron. Mucho que nos dieron de... Para reciclar. Esto pudo haber sido para que saliera, aunque sea mínimo, una vez el maldito superviviente que tanto me gusta. Que yo esperaba que me saliera, pero no salió. Ahorita les voy a decir cuáles. A ver. Libro de colección. Vamos a ver. Nos iríamos a... Aquí tenemos a la Penny, ¿verdad? Penny constructora que nos había repetido. Es en personas de evento. Ah, mira, aquí está. Aquí podemos agregar. Mira, esa ya la tenía en legendario. Lo puedo agregar. A ver, vamos a ver. Seleccionar para asignar. Vamos a asignarle esta ya que esa ya la tengo en legendaria. Igual. Ok, este no. Este sí. Lo agregamos. Aquí nos salió repetido dos veces. Y ya nos dieron algo. Vamos a ver. Libro de colección de nivel 131. Pura asquerosidad nos dieron. Como si yo necesitara de este, ¿no? Nos dieron dos de este. Vamos a agregarlo al libro de colección. Y otra vez nos volvieron a desbloquear otro nivel más del libro de colección. Puntos de experiencia. Vaya. De superviviente. Pues toma más o menos. Vamos a ver qué buscamos por acá. No hay nada acá. Vamos aquí abajo. Constructores. Aquí tiene que haber la Penny. Bueno, aquí no nos aparece. Bueno, que tiene que ser de aquí de evento. De... ¿Dónde está? Pendejo, me equivoqué. Constructores. Es en... Personas de evento. Perdón. Aquí. Personas de evento. A ver. Aquí está la constructora. Bueno, menos mal. Podemos agregar uno al libro de colección. Vamos a agregarlo. Y una vez más nos vieron a seguir el nivel del libro de colección. 133. ¿Y qué nos da? Un soldado épico. Bueno, un... Un héroe épico. Ah, pues ya no sé. No sé qué elegir. No va a dar cualquier mierda. De todos modos, vamos a dejar el soldado. Ok. Creo que esto no lo teníamos. Bueno, no me quejo esta vez. Sí. Me nos dio algo que no teníamos. Veamos. ¿Qué podemos agregar acá? Ya son todos de aquí. Aquí no podemos agregar nada más. Nada más. Nada más de aquí. Héroes invernales. Miren, aquí está. Vean. Este es el que yo quería. Y vean sus mamadas. Me salió dos veces esta pendeja. Y me salió una vez este cabrón. Y en épico me salió un chingo de pendejas de este y de esta. O sea, qué chingados no les costaba darme uno por única vez este. O sea. Es decepcionante. Verdad que sí. Y la recompensa pues es esta. Que es la... Anzacalabazas. Solo me faltaba un superviviente. Pero bueno. Como les digo. Hay chance todavía de poder obtener. Te voy a anzacalabazas. Porque mira, chiquen. Todo esto ya está en el libro. Todos estos. Y pues digo. Ya no me sirve tenerlos ahí. Lo que me sirven todos son los legendarios que me dieron. Me sirven para completar o reinar en mi escuadrón. Pero como les digo. La tirada era esa. Que tenía que haberme salido en este abriendo. Llamas de Halloween. Este cabrón. Pero pues ya vieron. Mi suerte. O no sé. Me hacen la maldad. El que no pudieron darme este cabrón. Venimos. Vamos a dejarlo aquí chavos. Como les digo. Vamos a intentarlo en un stream. A completar las otras misiones. Que nos van a dar caramelos con cada misión. Creo que 200 por cada misión. Que tendríamos aquí. 400. 800. Este. 1200. A ver, a ver, a ver. 800. 400. 200. Ajá. 1200. Aquí serían 1600. Este. 2000. 2400. En sí tendríamos 2400 caramelos. Por tener aquí. Y más las misiones diarias que estaría haciendo. Pues por lo mucho tendría que conseguir con unos 3000 o 4000 caramelos. Máximo unos 4000. Lo mínimo serían unos 3000 caramelos. Pero ya de ahí. No sé si pueda conseguir más. Y pues ni modos. Aquí lo dejamos chavos. Espero que les haya gustado. Si fue así. Denle su buen like. Coméntenme. Que tal les fue las llamas de Halloween. O ya obtuvieron el lanzacalabazas. O que más pueden decir de estos llamas. Si les fue bien. Que obtuvieron todas las armas de nuevo set que agregaron. Y pues bien. Comparte el video. Para que más gente se una a este bonito canal. Y no olvides suscribirte si eres nuevo. Y también activar la campanita para que estés atento a cada video directo en mi canal. Y seas en primeros en ver. Bueno chicos. Me despido. Yo soy Luis Rockstar. Y nos vemos en live. Bye. Bye. ¡Gracias!